¿Qué es la gente? Para la gente, porque tenemos una manera que dentro de la gente está dando a la gente, y si vengas el evento, el evento financiero para jugar al público, como es el propio partido de la gente en Italia, se viene a levantarse en el primer tiempo, nosotros mueren las horas, los mueren las manos en el día, y ya que estamos ocupando tiempo, todos sabemos a un trabajo de las situaciones, como tú sabías, como tú sabías, dificultar en todo el sentido de que me ha dejado el protocolo, pero que le he intentado agir un poco, que es el manejo de la mitad de acá, donde no me va a pasar, ya que no hayan que esperar, 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 ya que no hay que esperar, pero si no hay que esperar, al primero, el primer colegio es el movimiento financiero, ensurado, y yo que no hayan que esperar, ya que no hayan que esperar a la parte de la colegio, en estos momentos en gestión, ya que estamos en cuenta, ya que esperar a la cura de la compañía, ya que no tenemos un museo de la guía, también en el salón, y esta preparación, se va a quedar, se había disfrutado, Revolución del Pueblo de Acción, del Pueblo de Acción. Se trata de la historia de los continentes en la construcción de flores y aquí. que viene, se tiene, es el fruto de que, para que siempre lo jugó un tiempo, como lo hacen, como lo hacen, como el candidato, que siempre lo hagan para que no se salen, como los candidatos, los candidatos siempre se salen de partidura. Sí, sí, eso lo hacemos. Nosotros, lo que tiene que ser el secretario para crear el buate, y eso lo hace que, lo tienes, hay que ser que, por que, se con un chat, eso lo sube, bueno, ¿tú como lo haces? La verdad es algo que trae independienta, pero lo haces la leyenda de un teclado, ya no, por que la presencia de la rienda también, que le hagan un visitante porque lo tendrá con tú, también le hagan sí, sí, esto es así por eso y a ver también lo que se tiene de corregir algo porque tiene parte independiente de lo que hace, lo que tiene es que no hay que corregir lo que sabe, es porque lo soy yo voy en un acuerdo ahí, lo soy en todo su toque lo puse y eso se puede ¿cuál es el tiempo que puede montar algo? ah, un día de mucho más rápido se le pide las amarras de una pelota después lo hago un terciario único sí, sí, lo pude un poco porque no te no te lo pude, si lo pude, lo pude